Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Bendito, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Bendito, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos. Bendito, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos. Bendito, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos. Bendito, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos. Bendito, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos. Bendito, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos. Amén. 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 El santo vuestras obras, al rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. ¡Aclama tus cosas al Señor, que merecen la alabanza de los muertos! ¡La gracia es que el Señor hoy asignará, con adicción en la clave y escuelas! ¡Cántale un cántico reloj, acompañando vuestra música con la clavación! ¡En la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales! ¡En la palabra justicia y el derecho, y su misericordia tierra a la tierra! ¡En la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos! ¡En la palabra justicia y el aliento de su boca sus ejércitos! ¡En la palabra justicia y el aliento de su boca sus ejércitos! ¡En la palabra justicia y el aliento de su boca sus ejércitos! ¡En la palabra justicia y el aliento de su boca sus ejércitos! ¡eeeey! ¡Nominará, Él se su limpio como heredad! ¡El Señor mira desde el cielo, se pica en todos los hombres! Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él no le da un corazón y comprende todas sus acciones. No ve en el rey con su gran ejército, no escapa el soldado por su lucha fuerza. Nadaban en sus tamaños para la victoria y por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus pieles, en los que esperan en su misericordia. Para llegar a sus vidas de la muerte y heredarnos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, que eres nuestro auxilio y escudo. Por él se alegra en nuestro corazón, que en su santo nombre confiamos. Que en tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, que eres nuestro auxilio y escudo. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Areas nojan de los muerezes, la lрывba y esperamos de ti. Amén. Amén. Se va pasando, el día está encima, desnudémonos pues de las sobras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos en pleno día con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi alcazar, mi libertador, en el que me amparo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, nos ha suscitado. El Señor la fuerza de salvación, según la madre ha predicho, por boca de sus santos, ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 días el venerable Cabildo se reúne para ofrecer a Dios el culto más perfecto, la Eucaristía, el sacramento central de nuestra fe, que lo ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Hermanos, hoy de una manera muy especial desde aquí, desde la Basílica, enviamos las felicitaciones a su eminencia, el señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera. Hoy celebramos a San Norberto, obispo, y también es el día de su onomástico y su cumpleaños. Pues a nombre del venerable Cabildo y de todos los que elaboramos aquí en la Basílica. Que el señor recompense, anime ese espíritu de pastor que por tantos años él nos ha guiado en esta arquidiócesis de México, que tanto quiere a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Pidamos por él, por todas sus intenciones, que María Santísima lo siga cubriendo con su manto. Hermanos, hoy celebramos por ese motivo la misa en honor de San Norberto. Ingresemos en los misterios santos, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, bendición, 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 bendición. Oremos. Dios nuestro, que hiciste al Obispo San Norberto, un admirable servidor de tu Iglesia, por su oración y su celo pastoral, concede que por su intercesión, el rebaño de los fieles, lleve, halle siempre pastores según tu corazón y el alimento para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías Aquella noche después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos pájaros, su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante cuatro años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar se hizo cargo de mí durante dos años, hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el siete del mes doce, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a avalar y yo al oírlo, llamé a Ana y le pregunté, ¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió, es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó, ¿De qué te han servido tus lismosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. El justo vive confiado en el Señor. El justo vive confiado en el Señor. Dichosos los que temen al Señor, y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendices. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dios bendice. 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 Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagar? Notando su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios hoy, que hemos reiniciado nuevamente el tiempo ordinario, nos permite ubicar realidades cotidianas, situaciones que acontecen en día a día de nuestra vida. En ambas lecturas vemos como pareciera que de repente todo está bien y surge, por un lado, la realidad de una prueba, de una enfermedad, de caer en descrédito, de simple y sencillamente volverse burla de los demás. Y recibir todo aquello que a veces no sabemos ni por qué. Y tal fue el caso, precisamente, de Tobit. Este personaje que escuchamos en la primera lectura. Este personaje que escuchamos en la primera lectura. y poder empezar a escuchar en la primera lectura. Y poder empezar a confrontarlo. Y sabe soportar al estilo de Job, otro personaje del Antiguo Testamento, las pruebas de la vida. No las achaca directamente a Dios, sino que las va recibiendo en su persona. Y va afianzando más la presencia augusta y misericordiosa de su Padre Dios. Ha quedado ciego. Todos le empiezan a volver la espalda. Incluyendo su mujer, que empieza a ponerse nerviosa e insultarla. Pero él se mantiene fiel. Una fidelidad fundada en esa fe, que por encima del dolor en la desgracia, puede esperar en Dios. Esperar el momento en el cual Dios actuará para liberación, sanación, restablecimiento. Y ante todo, volver a conectarse con las realidades de familia, responsabilidades que se viven. ¿Cuántas veces, hermanos, este personaje podemos vivirlo en familia? O quizás lo hemos vivido en nuestra persona. O lo hemos vivido viendo como un amigo, un compañero. Alguien es asediado. A alguien que cae en desgracia, todo mundo lo abandona. Y sabemos que ese no es el camino del cristiano. Para eso está la solidaridad. Y ante todo, la lealtad en la amistad. Que debe ser algo que este texto del Evangelio, este texto del Antiguo Testamento, nos puede hacer reflexionar. Cuando a ti toque el dolor en tu vida o en la vida de alguien, la desgracia, ¿cuál será tu respuesta? ¿Ayuda, comprensión o quizás abandono o burla? Y el Santo Evangelio nos trae la realidad profunda de Jesús, el hombre sincero, transparente, que no cae ni en trampas ni en hipocresías. Y que ese ser justo es contrario a las autoridades de su tiempo. Esas autoridades que quieren envolverlo en una situación embarazosa, que buscan el pretexto y a través de la hipocresía colocan las trampas. Sin embargo, Jesús da una respuesta completamente inesperada. No es una respuesta evasiva. Es una respuesta en la cual fundamenta precisamente la realidad a la cual se quisiera trastocar. Si Cristo le hubiera dado la razón, no paguen el impuesto, hubiera tenido sus consecuencias. Si hubiera dado la resolución de, no, si paguen todos los impuestos al César, Jesús va más a la profundidad y centra a la persona de su Padre Dios en esta tremolina. Y contesta, pues, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta, hermanos, cuánta realidad vendría a solucionar en nuestros días. Con esta transparencia de respuesta, queda precisamente en claro que el poder podría ser del Estado, el Emperador, el Rey, quien sea, no es un valor absoluto. Ningún poder político en esta tierra puede arrojarse los derechos que sólo le competen a Dios. No puede absorber el corazón del hombre y no puede reemplazar su conciencia. Por eso, Jesús insiste que el hombre del Evangelio no puede renunciar a dejar, por un lado, su conciencia ante Dios y, por otro lado, el cumplimiento ante sus deberes con las autoridades o el Estado. Con esta división, podríamos decir, con esta clarificación de ideas, Jesús nos está invitando a una nueva sabiduría. A la sabiduría que nos puede ayudar a distinguir lo que es importante, lo que es necesario, lo que vale y lo que no vale. En definitiva, esta respuesta de Cristo nos ayuda a ver las cosas prácticas de la vida, teniendo en claro el horizonte, teniendo un criterio de discernimiento, dejando espacio en nuestra vida para que Dios sea Dios y para que nos responsabilicemos de nuestras encomiendas o responsabilidades cívicas o políticas. No es fácil. Sin embargo, están ahí las palabras de Jesús, que nos toca vivirlas, que nos toca hacerlas nuestras. Y un claro ejemplo de una vivencia de esta parte del Evangelio y del Antiguo Testamento que hemos comentado, lo encontramos en la persona de San Norberto, quien siendo un canónigo, empezó a renovar en su natal Alemania, la realidad en torno a lo que era la alabanza a Dios. San Norberto funda la orden de los canónigos regulares y posteriormente es elegido obispo en una de las diócesis que nacía en ese entonces en Alemania, Magnusia. Él, su vida la entregó precisamente a vivir perfectamente en la realidad de lo que Dios le pedía, en la responsabilidad que Jesús le había entregado como pastor, teniendo su respeto a las autoridades del Sacro Imperio, de los poderosos de los poderosos de ese tiempo, y lo supo hacer, y supo tener precisamente esa discreción para vivirlo. Es un claro ejemplo de cómo esta realidad de la palabra de Dios puede hacerse vida. Hoy, hermanos, que celebramos la fiesta de San Norberto, y recordamos precisamente al inicio de la misa, el onomástico y cumpleaños de nuestro arzobispo, su eminencia del señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, a la luz de esta reflexión podríamos sacar algo muy en claro. Sabemos cuántas han sido las críticas, cuántas han sido las realidades de ofensa hacia la persona de nuestro pastor. Y ahora es el momento no de responder a aquellos que intentan buscar una piedra de tropiezo, o colocar una pregunta capciosa. Es el momento, hermanos, de agradecer a Dios por quien es nuestro arzobispo, y que ha guiado esta arquidiócesis por varios años. Agradecer a Dios su trabajo pastoral, y los frutos que ese trabajo pastoral han traído. Y algo muy importante para nosotros aquí en Antepeyac, es el empeño que su eminencia, don Norberto, tuvo y tiene hacia la persona de Santa María de Guadalupe, y en concreto, al ser uno de los impulsores más importantes en la etapa final de la canonización de nuestro hermano San Juan Diego Cuauhto Atuaxi. Ahí están los frutos. Ahí dejemos que verdaderamente esos frutos se multipliquen, y ante todo solidifiquen la fe de un pueblo que camina, un pueblo multicultural, un pueblo con muchos retos pastorales, un pueblo con realidades totalmente atípicas que en ningún otro lugar del mundo se pueden encontrar, como en la arquidiócesis de México. Pero que su eminencia, con una sabiduría y con una prudencia especial, lo ha sabido realizar. Madre Santa, te encomendamos a tu hijo, nuestro pastor, el señor Cardenal don Norberto Rivera. Gracias por habernos lo dado. Gracias por toda su obra. Y ante todo, síguelo protegiendo bajo el cruce de tus brazos, cubriéndolo con tu manto. Así sea. Hermanos, hermanas, pidamos al Señor su ayuda por todos nosotros y por toda la humanidad, diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los religiosos, que sean siempre plenamente fieles a su vocación, oremos. Padre, escúchanos. Por los ricos, que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades, oremos. Padre, escúchanos. Por quienes vivimos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad, oremos. Padre, escúchanos. Para que con el trabajo de este día, cooperemos a la construcción de un mundo mejor, oremos. Padre, escúchanos. Por los... Por el excelentísimo señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, en su acción de gracias por su onomástico, y que la Virgen de Guadalupe le siga conservando la salud física y espiritual. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también por nuestro hermano, el Padre Marcelino, que hoy nos acompaña, y está celebrando su aniversario sacerdotal. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos dañé a la Tua alcanza. Presentamos, Padre Nio, tu venta de mi amilgud. Navigamos ya con gracias, nos dañé a la Tua alcanza. Por amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos, como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos, Padre Nio, ofrenda de mi amilgud. Olvidamos ya con gracias, hasta aquí en la Tua alcanza. Nuestros mordes que ofrecemos, todos se convertirán en el cuerpo y en la sangre, tu venta de mi amilgud. Presentamos, Padre Nio, podreza de mi amilgud. No olvidamos ya con gracias, hasta aquí en la Tua alcanza. No olvidamos ya con gracias, No olvidamos ya con gracias, y en la Tua alcanza. No olvidamos ya con gracias, y en la Tua alcanza. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar, en la festividad de San Norberto Obispo, para que nos alcance tu perdón, y den gracias a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos, enriqueces a tu Iglesia, con formas nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también, porque su ejemplo insigne nos impulsa, y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo... ¡Gracias! 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 del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles el humilde san juan diego cuautlatuatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos hermanas fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente un saludo de paz y con tu espíritu con tu espíritu no entenda Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la Cena del Señor. La Palabra de Dios. 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 La Palabra de Dios.